El América amaneció como superlíder de la Liga MX con 13 puntos, producto de 4 victorias y solo un empate. La derrota, no, no la conoce y eso que cuenta con bajas realmente significativas. Se mantiene invicto en el torneo local y eso que aún no debuta Memo Choa como arquero titular. El equipo del Piojo Herrera ha conseguido 13 de 15 puntos, con 4 victorias sobre Monterrey, Xolos, Toluca y Morelia por solo un empate ante León. Recordemos que las Águilas no cuentan con Nicolás Castillo quien está fracturado, ni tampoco con los vendidos a Europa, Mateus Uribe, Agustín Marchesin, así como Oribe Peralta quien se fue a las chivas. Pese a todas estas bajas, su base de mexicanos está jugando a buen nivel. Oscar Jiménez, Jorge Sánchez, Paola Aguilar y Francisco Córdoba, entre otros, han demostrado que pueden con el paquete y eso que Giovanni dos Santos apenas ha dado algunas pinceladas. Sin duda, en las próximas dos jornadas, América se juega a su invicto en la Liga MX, primero ante Tigres en Monterrey y posteriormente ante Pachuca en el Estadio Azteca.